Eso yo creo que no lo tiene planteado nadie. No se lo oía nadie. En estos días y ya desde hace un tiempo se vienen instalando temas. Muchos a veces se instalan en base a mentiras que se levantan y después se preguntan sobre esas mentiras. Y bueno, yo no voy a estar aclarando todos los temas, pero eso es disparatado.